Muchos de ustedes estarán ya enterados de que el pasado fin de semana varios programas salieron del aire de manera súbita, inesperada, repentina. Estamos hablando de Cambio y Fuera por un lado. Estamos hablando también del programa casi personal de Graimel Méndez. También hablamos del programa Estrellas a la Opinión donde estaba Jaime Rincón y Eurix Santis y también estaba una participación femenina que se me escapa ahora su nombre. Y finalmente Mientras Santos Radio en donde estaba Mario Herrera, Ángel y Moreno y quien les habla a Neody Santos. Es inexplicable que cuatro programas salgan del aire de viernes a domingo, un mismo fin de semana literalmente hablando. Y hay algunas cosas que están pasando en Palacio y fuera. Y no quise hablar del tema hasta investigar algunas cosas. Mis colegas, aunque no acusaron a nadie, pero sí hicieron una rueda de prensa donde estuvo, por ejemplo, José Peguero, también estuvo Ramón Tolentino y otros colegas. Israel Abreu estuvo por allá también. No acusaron a nadie. Yo fui, no opiné, porque estaba haciendo mis investigaciones. Y hoy puedo estar frente a esta cámara y decir, fue fulano y fue fulano. No, eso es lo que voy a hacer. ¿Quién está detrás de esto? Literalmente hablando, hay dos facciones. Una está en el gobierno y la otra está afuera, en el sector empresarial. Y resulta que este señor del cual tanto se ha hablado, que es el dueño de la casa aquella que está en el expediente, que no se cita el nombre de él y ya nosotros hemos dado muchísimas razones por las cuales no se cita su bendito nombre. Ah, y seguiremos dando, por cierto. Ese señor tiene que ver con la salida de los programas. ¿Por qué? Porque cuando investigamos, vimos una coincidencia. Y es que, ya sea en chiste o en serio, pero de una forma u otra, se relajó con el apellido de ese empresario. En todos los programas. ¿Qué casualidad? O bueno, un colega, de los ya citados, que no necesariamente en su programa hizo referencia a la importancia de saber o de conocer el nombre de ese empresario que es dueño de la casa que tanto se cita en el expediente de la Operación Calamar. Por lo tanto, para nosotros, él es, debido a la sistematicidad y a que ese nombre se mencionó, es un sospechoso principal. Pero el otro es el gobierno. Y aquí voy a dar nombre y apellido. Mauricio Benguechea, el principal asesor político de Luis Abinader, una persona que, al cual, se le ha dado incluso la potestad de elegir quién será el jefe de la policía. Ese señor, un colombiano, Mauricio Benguechea, fue quien determinó quién iba a ser el jefe de policía en este país. No estoy diciendo yo que Ten y Solombe con él. No, 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 no. El proceso de elegir al director de la policía que iba a sustituir a Eduardo Sánchez, lo dirigió este señor. Yo tengo mis dudas, yo me digo, wow, caramba, pero, ¿qué tanto poder tiene que tener un colombiano en República Dominicana para elegir a un jefe de policía? Yo no sé por qué, pero eso a mí me da Joao Santana por todos lados. Así de simple. Y Homero Figueroa, que es la figura que dirige la comunicación del gobierno. Hemos sabido que Homero Figueroa está mostrándose muy displicente con dueños y gerentes de medios de comunicación. Y una de las tácticas que se suele utilizar para usted sacar del aire un programa es llenarlo o prometerle al dueño publicidad de gobierno o simplemente pagar más por el espacio que tiene arrendado un comentarista que es visto como opositor o un comentarista con el cual, digamos, es difícil alinearse. Es por ahí que van los tiros, señores. El gobierno parece ser que no quiere que le toquen el dedo en la llaga. ¿Y cuál es esa llaga, como bien dice Elvin Castillo? Bueno, que es muy difícil que un gobierno que ganó o un candidato que ganó con un 52% después de todos estos escándalos logre mantenerlo o incluso aumentarlo. El presidente puede estar en 40, puede estar en 45, en 47, pero eso no es un 52. Y ese factor preocupa, preocupa de cara al hecho de que se tiene que vender la reelección como algo sólido. Ya dije en un capítulo anterior que la razón por la cual Luis Sabinader no había hecho público que iba es por el tema de que si lo hacía, o más bien mientras más temprano lo hiciese, más se iba a ver expuesto a tener que estar en un enfrentamiento con Guido Gómez Mazara y con Ramón Albuquerque. Y ese enfrentamiento iba a desgastar internamente el partido y comprometer el poder monolítico de su proyecto reeleccionista. Por esa razón, apelando al opuesto, si le dedico menos tiempo, más chances tengo de ser fulminante de cara a mis adversarios internos. Esa es la lógica que está aplicando, señores, Luis Sabinader. Pero todo eso se puede ver comprometido, o al menos así lo entienden ellos, porque les diré algo. Mario Herrera de Mientras Tanto Radio, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que plantea, pero son argumentos sólidos. Tampoco estoy de acuerdo con Angeli Moreno, pero hacía muy bien su trabajo como comentarista. Y así sucesivamente. Bueno, Raeldo, por ejemplo, un programa de Chercha, entre comillas, pero hacía tanto a Chercha, hacía críticas ácidas al gobierno. Y en múltiples ocasiones, sus comentarios críticos, precisamente a la gestión de Luis Sabinader, fueron temas o planteamientos que encontraron, o la gente más bien se hizo eco de ellos, caminaron redes sociales. Su crítica al manejo de la figura de Milagros Germán y también su crítica vendiendo la decepción de cara a este gobierno. Bueno, todos esos temas hicieron que la figura de Raeldo López se posicionara más allá de ser simplemente un comunicador que a simple vista se limitaba al entretenimiento, pero que para sorpresa, sorpresa agradable, se reveló también como un comentarista de temas políticos muy atinado. Bueno, parece ser que todo eso caló en el gobierno, pero hay que decir algo, hay que decir algo. No necesariamente fue el presidente que mandó eso. Eso perfectamente podía ser, como dije, quedar solo en Mauricio de Bengoichea, que para eso trabaja, para eso le pagan, y en Homero Figueroa. Y de lo del empresario, hay que desligar siendo objetivos al presidente. Hay que desligarlo porque ya es un asunto que atañe directamente al mismo. ¿Por dónde van los tiros con este tema? Bueno, el gobierno está en movimiento. Cuando digo gobierno me refiero a Homero Figueroa y a Mauricio Bengoichea. Pero también está el empresario aquel que está empecinado en que el tema no se sigue abatiendo en los medios de comunicación. En todo caso, lo que queda aquí es que no es una casualidad. Ah, voy a dar un dato, lo dejé para el final. En el caso de Israeldo López, oigan esto, en el caso de Israeldo López, lo sacaron del aire, pero en su hora, que es 5 a 7, viene un programa político. Qué casualidad si de repente nos encontramos con que ese programa político estará compuesto por gente y por comentarios afines o complacientes al gobierno. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Cuando empezó el cine en México, una actriz muy famosa que todos ustedes conocen, se llama María Félix. ¿Te acuerdas de María? Sí, María Félix. Una mujer hermosa y era mexicana. Mexicana, mexicana, sangre mexicana. O sea, no era de que papá... No, mexicana. Era muy hermosa, muy hermosa. Y eso hizo, obviamente, que tuviera mucho más éxito sus películas. Más allá de su talento, una excelente actriz también. Además, se rodeaba con gente y fue novia de gente muy importante como Agustín Lara, por ejemplo. Un autor, un cantautor increíblemente famoso en toda América Latina en los años 40, 50. Pero sus rasgos son más marcados europeos. Pero sí, quizás no tiene tanta sangre indígena, digamos, pero finalmente es mexicana. No, claro. Pero ahora que tú dices eso, porque es una de las actrices y las artistas más famosas de México, ¿qué otra actriz famosa de México la podemos identificar en su rostro, esa mezcla, esos rasgos indígenas con europeos mezclados? ¿No? Verónica Castro, por ejemplo. ¿Tú crees? Verónica Castro es blanquita, ojo verde, ojo verde guasó. Yo no la conozco en persona, pero... Se le nota mucho el rasgo indígena. Pero tú no la pareces. Es bajita. Bueno, ok. Es bajita. Ahí ya tiene una característica. Sí, ahí sí. Es bajita. Tiene una cara o su, digamos, un poco redondo. No es... No es... O sea, ahí... Está siendo bien detallista. Sí, pero es muy linda. Verónica Castro es hermosa. Pero lo que te digo es que no... O sea, el rostro de ella no me identifica... Plenamente indígena. No me llega a esos rasgos indígenas. Que es lo que te estoy hablando, que son hermosos y exóticos. Talía. No, también es hermosa y no parece. Y no lo parece. No lo parece. Entonces, no hay una. Paulina Rubio, Lucerito. No hay una. No, no hay. No hay. No hay. No hay. O sea, mira, por ejemplo, ahora, un mexicano mexicano que ha tenido mucho talento el último. Uno de los protagonistas de la película esta de Aquaman. ¿Sí era Aquaman? La película que es debajo del agua que surgió en los últimos días. ¿Aquaman? Sí fue Aquaman. No, no fue Aquaman, güey. Pero es... ¿Hay un mexicano? Sí hay un mexicano que es protagonista, que se supone que es el más poderoso. Perdón, Wakanda, güey. Wakanda, Wakanda. ¿Te acuerdas del último Wakanda? Que es el que es el rey del océano y es el que le da guerra a la gente de Wakanda. Él es mexicano, mexicano, y sí parece. Y tiene rasgos indígenas. Se me olvidó el nombre del actor, que me disculpe si me está viendo. Pero él es mexicano, tiene rasgos de actor y digo, rasgos de azteca, de mexicano. Y es muy exitoso con esa Wakanda, ¿no? Pero, por ejemplo, también Diego Luna, ¿conoces a Diego Luna, verdad? Diego Luna también, tiene ciertos rasgos también. Gael García Bernal. Sí, pero no. Pero bueno, de alguna manera tienen ese poquito, ¿no? Bueno, sí, no son tan marcados europeos. Pero lo son. Y lo que te digo es eso. En México hay una diversidad físicamente. Sí, es difícil. Pero hay una diversidad de gente. ¿Cómo te sientes tú con eso? No, no. Yo estoy muy orgulloso de lo que yo soy, de donde yo vengo y me siento bien. Pero de esa imagen que se ha vendido al mundo del mexicano. O sea, no tenemos una figura con ese rostro mexicano. ¿Me entiendes? Sí, pero es que... Porque tenemos el rostro cubano. Hay artistas famosos con el rostro cubano. Dominicanos con el rostro dominicano. O sea, argentino con... Bueno, no. Argentino es otro caso que se parece mucho a ustedes. Pero, siendo ustedes un país mucho más grande y con una influencia en cuanto al audiovisual más impactante que Argentina, o sea, eso da mucho que pensar. O sea, que no hay un rostro mexicano que la gente puede identificar. Pero es lo que te decía. O sea, Emilio Descarga tenía muy claro que la televisión era imagen. Y la gente se sentaba a ver una imagen y tenía que ver algo bonito. Él mismo lo decía. Bueno, él decía que tenía que ver algo bonito porque él pensaba que el otro era feo. No sé si pensaba porque el otro era feo. Lo que él estaba buscando era su negocio, que sus telenovelas se vendieran a nivel mundial. Pero vámonos un poco atrás. Ve al cine mexicano, la famosa... La era dorada del cine mexicano, que todavía eran blanco y negro. De Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera. Caballos, pistolas, cantinas, ¿te acuerdas? Entonces, yo cuando me fui a vivir a Argentina, yo viví en Argentina dos años en Buenos Aires, inmediatamente cuando yo hablaba me decían, ¡ay, tú hablas como el chavo del ocho! Y me preguntaban, ¿y tus botas? O sea, eso era lo primero que me decían porque ellos tenían la imagen y me preguntaban, oye, ¿el mexicano anda a caballo y con pistola en la calle? Y le digo, no, ¿cómo? No es así. Es que tenemos la idea por las telenovelas y por las películas que ustedes andan en caballo y los machos y el bigote y el sombrero. Y bueno, esa es una representación de una cierta parte de la población mexicana que en un momento determinado cuando surge la Revolución Mexicana, surge este arquetipo con Pancho Villa del bigotón, el sombrero, la pistola en el cinto, etcétera, etcétera. Y de ahí se agarraron muchos directores de cine para representar a ese charro mexicano. Pero no quiere decir que todos los mexicanos nos vestíamos así o que andamos con bigote y con sombrero, pero es una parte de nuestra cultura que nos identifica. Exacto. Por eso, fíjate en la influencia que tiene esa herramienta de la comunicación, de lo audiovisual. Claro. En el mundo. Entonces, por eso es importante que los ciudadanos estén atentos a qué hacen los que manejan esa imagen y cómo nos proyectan hacia el mundo. Sí, y esa es responsabilidad. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la televisión, todo el mundo en Europa, en América Latina, cree que el mexicano es lo que yo te estoy diciendo. El tequila, el caballo y el sombrero. Y no es así. No quiere decir que no haya. En pueblos de varios estados de la República Mexicana sí hay hombres que utilizan sombrero, que utilizan botas, que andan en caballo. Claro que lo hay porque hay muchas zonas rurales todavía en México. Pero si tú vas a la Ciudad de México o vas a cualquier otra ciudad de cualquier estado, difícilmente vas a encontrarte a un arquetipo de un charro caminando por la calle o en un supermercado. Hay gente que utiliza botas vaqueras. Sí, yo soy uno de ellos. Aquí las dejé de usar por el calor y demás. Y me gusta utilizar botas. Pero obviamente es parte de, quizás está de la misma moda en un determinado momento. Y del clima. Y del clima. Pero no todos somos así. Pero la televisión tiene mucha culpa de eso. Sí, en otro capítulo vamos a hablar sobre el caso de Venezuela. Y quizás de Argentina también. Vamos a aprovechar que Edwin Cruz esté aquí. Y en el caso de México, creo que ha cambiado un poco nada más eso. Yo hace mucho tiempo que dejé de ver novela mexicana, obviamente. Pero creo que todavía ellos tienen esa censura de los sectores. Es decir, lo que promueven y lo que enseñan son los sectores de clase media alta. Los sectores de clase baja todavía creo que lo ocultan en ese muro. En Venezuela, que también era el país competidor en cuanto a telenovelas con México. Y Venevisión, ¿no? Tenía casi lo mismo. Quizás un poquito más de apertura en cuanto a los rasgos venezolanos que presentaban. Pero en cuanto a ocultar la pobreza y los barrios, los cerros, eso lo ocultaban hasta que a principios de los 90 llegó la novela esta famosa Por Estas Calles. Que quizás fue la primera telenovela que empezó a mostrar esa otra Venezuela. Esa es realidad, no la otra. La realidad de Venezuela. Exacto, la que no querían mostrar. Pero vamos a invitar a Edwin Cruz para que nos acompañe en ese capítulo. Nosotros somos La Quinta Pata, Fernando González, José Maracayo. Inscríbanse, comparten, compartan y comenten.